Bien, Pablo aprovecho y te quería consultar, bueno, el plan calor, siguen con la distribución, hoy están por el barrio Badén. Bien, hoy tenemos un vehículo repartiendo en el barrio Badén, que es el reparto que estamos haciendo municipal con el acompañamiento del ejército. Tenemos un proveedor en lo que son viviendas de Valle Chico y hay otro proveedor en la comunidad de Nahualpan que también ya empezó a repartir días atrás. Bien, ¿qué estarían faltando? ¿Qué sectores? Bien, tenemos, para que te haga un repaso, estación y Bellavista ya completos, cañadón completo, Don Bosco casi terminado también y Seferino está en un 80%, así que nos faltan costanera, parte de Seferino como te decía, y después, bueno, se hace un repaso, por ahí vecinos que no han estado los días de reparte más, siempre por ahí surgen algunos tardíos que se hace un repaso y una continuidad de la entrega. Bien, ¿Valle Chico se repartió? Valle Chico comenzaron antes de ayer, uno de los proveedores que está, ayer justo estuve por el barrio haciendo unas visitas a unos vecinos y estaban trabajando ahí también. Gracias. 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 Gracias.